y ahí vamos los muñecos rojos prendidos en candela el dueño del título contra el dueño de la tabla usted sabe que es el mejor color el rojo así es de protagonista y los dos basados en fuego y los dos de juego rpg de nintendo tienen muchas cosas en común y quitando es más ya es un privilegio de punto así es un está la gato plancha aprobar real aria y así que estamos no quiere agarrar cuidado o spot 2 el saiby hoy le dio candela suerte que es not very effective por eso no lo mató a pero ya va para que el árabe java el árabe java le pegaron a ella va para que él ya va a caer bueno lo tiene ya quiere hacer un espíritu vamos a ver está el saiby la coladora buen día casi no lo cuenta hay que buscarlo es esa y ve que no se cubra a proponer downer a vaquer y eso se vio más obligado que pagar tus impuestos eso se vio más obligado carro con huevo en casa pobre mi hermano ahí está pero pero a vaquer ahí lo tiene a back row hay mi madrecita quiere el perfect quiere perfect lo sale comentario es que su palabra tiene poder así es that's right y miren allá atrás donde dice current leader roy por si por si tienen alguna duda lo que también ahí lo tiene back row barria forward smash se puso un poco gris y tiene que tratar de no ponerse muy gris y ahí está los vi castigando el neutral leer lo tienen 100% buscando el grab pero no lo consigue y lo vivamos a pero lo abrazaron pero tiran para atrás y lo quería pisar pero lo dijo que no buscando los machos una verdad en casa down y la neutral leer y aquí está ya está buscando cómo cerrar el esto lo tira para las cuerdas bueno 112 por ciento tiene que pegar para la secuencia para empatar esto aquí ahí empezó título contundente world championship y va camino el 32 por ciento pero el pila echa agua la vida de una vez papá que rinda porque con esa sola vida le ha sacado dos vidas ya está cantando hay 55 cuida hay yo creo que todos sabemos cómo va a terminar esta mano con la cola la coladora buscando el cuchillo pues hay mi madre que veis sin la espada vica pero está vivo el hombre hay le quieren de cuchillo caliente pero no tiene agua la vida así sí pero con la tarjeta roy eso hay 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 oh my god se para un poco la mata maco 3.000 le pegaron jesus christ así hacia la cuerda es juego robado abre que la cuerda le robaron el juego atracado y estado atracado pero usted nunca se ha puesto pensado de lo que se puede pensar en la lucha cuando te mandan para la escuela porque ellos siguen corriendo porque yo frevo y ya no tiene que ser bacano se va a continuar a la escuela así que viene para atrás y seguía y que están con impulso le echó agua a la vida gente rindió la vida rindió la vida y esta se la devolvió mira chas poniendo no vico ahora hay hoy es una hay el soundtrack soundtrack of life bueno gente problema problemo puso no dijo la clásica de xenoblade 24 por ciento rápido ahí les trappin de una vez con una interacción el pacing no se me pega nada de eso dos coladoras y van 40 por ciento ahí comentó un grave error chalpe y dejando lo que pusiera esa canción porque chas con esa canción hermano no se le hace nada juega juega perfecto llévese de nikki mago es perfecto juego que iba a querer le pone 67 por ciento lo tiene con el grab dos formas y lo tira para adelante como hacen los chivatos a pero 92 rapidín así es rapidito y vemos que se está robando el juego de nuevo a un asistente de ventaja lo sigue presionando y se va poniendo cada vez más cerca va a ser que va a ser de una coladora 3.000 a esa distancia no le da tan duro porque volvemos tranquilito no se pega el down el mismo que fue peligroso ahorita web lan hacia la plataforma tan ganada nadie en casa le da con la espada vika chanfleado no hay forma así es puede que a querer pegarle la misma de ahorita y le dijeron no ya la vi nadie en casa de otra leer hacer le pone 35 queriendo que rinda la porcentaje en esta en este stock que tiene sucio pero zapatos nada más le están dando en el aire buscando la que él no lo consigue estaba un poquito fuera del rango down till hacer las cuerdas reata por esta vez queda vivo porque estaba del lado puesto del stage y ahí es muy difícil morir ya buscando el título se queda cubierto como todo pro lo dice yo y meto ahí no yo te hubiera muerto ya dos veces digo no porque últimamente al vez de ser la cuña te quedaba vivo hoy ya para que se quite de la esquina y quiere sacar el otro no lo consigue pero el back throw un gol opon sospechoso está tirando ahí aprob smash 118 por ciento aquí a cero así que chas tiene muchas oportunidades ahora pero en lo que deseamos ahorita no se puede confiar porque el nivel que tienen estos competidores si usted se confía el baile para atrás marito claro hoy vimos como chelping le robó el juego el primero se lo quito y ya o sea siempre tienen disponible hace unas jugadas monstruosas y más estos estos muñecos explosivos que tenemos en pantalla que no se le hace nada puede ser una coladora en cualquier momento una tirada a las cuerdas y están pagando ambos ahí va chas dominio u le baila no hay forma nadie en casa pivo gran que tampoco encuentra a nadie no se sabe en el número de ninguno hace un buen recovery chas a la espera carga la vez no hay forma mucho don tils por sospecha pero la riata así por así wow de aquí en aquí nada más todo dios mío el 6 y dejó soltó el escudo no sé qué pasó ahí chalpi tiene un sistema de revenge intrínseco del mismo mientras más golpes recibe mejor juega él es increíble el vino con revés fíjate que mientras más cercano le está de perder como que más deadly juega coge de él y ahí da un trabajo per 152 guau el ferno le dio por poquito lo tiene el otro la espalda ahí está back breaker y le quita ese stock los dos con un stock están ahora en 62 por ciento aquí sharpie y chas en 3% en el revenge cualquier golpe ahora le puede quitar de 20 para allá se pone súper caro el precio de los productos ahora mismo no traer oye el fernay cuidado hay se agarra de la esquina 6 y lo que era se está loco por hacer lucha el pie ayer con el título ayer se lo quitaron ya pero la la mata más con 50.000 el gasa y vi mata hasta ahí mismo eres gente tiramos la misma tenemos el mismo botón la novia del mismo la misma con la misma así es mejor bueno gente una hora se puso ahí normal está barato salió bien salió bien callado entró que yo aquí yo le voy a chas también pero te sabes que tú aquí no se sabe dónde vayas a parar al 100% de hecho así ya fuera hecha así sí sí sesgo como imagínense que yo soy un profesional correcto no tengo idea quién puede ganar una cosa que no te vaya y otra quien va a ganar diferente aquí no se sabe entre el dinero gente ahora mismo ya es que con ese sombrero de santa parece que le da poder como space junkie viene con item así esa pelea de ahorita de bandit sony contra el capitán citó cualquiera puede pensar que son y van a nadie que uno y mire ahí ni esa se supo así que imagínense todas las otras así es esto está bien parejito 31 32 da un tío hacer un combo pan con mantequilla y por parte de charles avanza y le pega el estallón hacer y andoles bike ya limpio muy difícil de hacer pero siempre es bueno intentarlo lo más difícil que algo sea hay que intentarlo buscando el vaquero en la conversión pero no hay y el manchete por poquito le daba aunque de todas formas si le daba ahí le iba a dar suavecito le iba a dar punto con el lado voto a pero la haría todo haría todo ahí está el área es un movimiento que una zozobra de los tiempos de trifecta con sanguí gente la área es una zozobra ahí está down tío también otra leer los tira hacia las cuerdas que está me gustó hay la candelita le pega tremendo para que de nuevo y coge tarjeta el coge tarjeta y si tú coge tarjeta te pago con tarjeta y el popular la tarjeta mejor así es y merecharse con la vida limpia todavía un barril área para el área quiere el perfect no se discute pero quiere el pecho me hizo una seña que quiere el perfecto me hizo una seña que quiere el perfecto me acaba de hacer tiene 71 como la bruja del 71 del chavo quiere agarrarlo si lo agarran con esa y vinilo ya de la chato de cohetas anótale cuñado usted trajo la macota por favor y eso es bueno que él se acuerde tiene un especial el parece navideño si la tarjeta por tu tiempo la mayoría de establecimientos ponen su especial que tú pagas con tarjeta te hace un cashback usted sabe de eso porque trabaja en un banco parece que chas lo veo con un gorro navideño parece que él tiene un especial en la tercera mano cogemos pago con tarjeta y nos morimos temprano just like that and there it is gente dos a una a favor de Ham Sharpie está esto aquí que no se sabe dónde está el dinero no se sabe dónde está el dinero así es cuñado pero esta es la recta final aquí hay que pelear sí o sí hay que darlo todo ahí está el opera otro P3 el que coge 2 P3 ahí le dio con la bota pero la haría todo interrumpiendo la avanzada lo tienen ya en 63 a Chas ok fair a forward tilt buscando conectar con eso que no lo ha logrado todavía pero lo sigue intentando porque lo que yo decía ahorita if it's not enough just try again vamos a ver ah pero coge tu vaquer coge tu vaquer todo ah pero til para adelante para ponerle 93 Chas Chas is feeling it vamos a ver buscando el spacing pero lo conectan con ese vaquer y cuidado si coge tarjeta ay que ha tirado brutal Chas me le dio mucho botón y ahí le dio al B como un verdugo le pegaron su forward smash y Chas con el momentum de que sabe que tiene que ganar esta mano si quiere continuar con vida en el evento en la competencia se agarra de la esquina aquí Sharpie lo tiene back throw y no no es suficiente se equilibra en dos como hace John Cena ah pero 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 y así por así se pone estos dos stocks a dos stocks diferencias de 63% a favor de Chas back air rodillas le ponen 30 lo pone 44 lo pone 53 lo pone 62 ah pero pescando con la así es 107 casi casi lo mangan con esa candelita la zapo plancha castigando el jab buscando el vaquer pero le pegaron un vaquer a él que pasó ahí le dio ilegal le dio un forward back ilegal Chas con el spacing presionando botones a una distancia óptima y lo leyó le dijo quieres el título no tengo título toma el título ahí ahí le pega el fair Sharpie aquí lo tiene 92 107 por ciento el save brutal se lo lleva con la reata y está esto el match point para Sharpie down throw a neutral alera fair lo tiene 29% buscando que hacer daño pero sube con el get up attack y le pone 12 le dice te quiero poner 12 neutral alera fair para 53 se agarra de la esquina aquí sube con la zapo plancha es castigado parry a down tilt Chas con los parrys al día veamos quiere entrar no lo quiere dejar entrar ahí lo tiene con el capo forward throw oh au pair la zapo plancha vamos a ver uy 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 102 Chas necesita este stock Chas necesita este stock buscando el save matama con 30 mil forward throw cuidado con el take ay ay allá vamos que eres el suficiente sí efectivamente así es let's go to game 5 that was a fierce battle adivina qué y mira como guarda la espada como un verdugo ah guarda el cuchillo el cuchillo da vos todo esto no le pares bro y mira RPG que están jugando una mano tú una yo una tú sí es el turno es tu combate de turno en una Sherpa no se algo va a usar él no me va a sorprender si va a usar algo este es el momento eh si ahora es this is the right moment se fueron directo el juego ahora que hay que prender la vela ahora que hay que presencia hay que coger el pique ponerse la estrellita si si bueno viste este report ahí bueno vamos arriba una música de Sony smack butterfield down smash primer down smash que vemos aquí en estos cinco juegos neutraler a neutraler truestes combos el Saibi poniendo 57% just like that down throw a Bakker para poner 49 lo quiere pisar ay 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 pero él dice no me vas a pisar la gato plancha en el aire el pesito para arriba buscando otro pies el parry altil para delante el erdoge lo abraza en el aire y lo tira para atrás 90% los stocks valen dinero aquí ay el Opel pero está vivo está vivo está vivo se celebran dos de aborto ahí viene mira como le dio le dio un hotel lo quiere medir pero no el Saibi ay lo quiso abrazar pero está vivo excelente el DI se agarra de la esquina por poquito le pega la melliz en el aire ok downfield down pair está consistente con ese confirm ok just también confirmame este confirmame este confirm yes esto es lo que tenemos el ariato de 25% no me diga eso bro está en 41 lo he tocado dos veces ahí vamos o sea por plancha es un hitbox que se escapa just tirando de todo damos muchas vueltas uuuh no cogemos tarjetas pero damos vueltas otra vez está consistente con los don tiri en el frame lo atrapamos ok 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 fujarell a fujarell combo clásico tratamos de pisar a la quinita no hay forma llegó el gato shield drop turn around grab oh un trade combo breaker de parte de el Tony el gran incineror William Charles jugador experimentado sabe lo que tiene que hacer sabe la receta de robarse un juego lo vimos en el primero del C hay dos le quieren quitar los tenis lo quieren atracar así es míralo pescando ahí fue tarjeta tarjeta bro coge tarjeta el side pero un juego de turno de verdad pero está vivo está vivo con una vida súper sucia bañada en lo del dash attack para 15 lo abraza lo abraza con lecho le pone 40 le quiere meter los pies pero no lo tiene con el forward throw está cargando el B no ha logrado conectar nunca con ese B pero él cree que sí pero lo intenta cae con la gato plancha el OB tiene que el OB y el OPER lo quiere abrazar ok castigo lo quiere abrazar antes del 31 le dicen que no que no se quiere dejar abrazar vamos a ver Chas buscando el kill aquí ay le dio por poquito ahí vamos a ver buscando el fair pero no lo consigue las ambos planchas el dash attack y Chas just like that match point para ambos jugadores en game 5 aquí no se sabe le pone 12 no se sabe nada no se sabe nada de lo que va a pasar parry al Ariad 89% cuidado 29 de otra de el 42 ay 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 cada golpe vale dinero excelente el dodge para poder caer al piso que es lo que necesita componerse eso es como una alcancía de Mario's party cuñado cada vez que le dan se van a la monedita ay 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 no 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 da mi bola se libren dos se libren dos se libren dos lo tiene ahí está por plancha sí efectivamente Charpy takes it Charpy lo logra wow buen set qué nivel y así por así un abrazo sportsmanship ok ok